Y bien, hoy nos dirigimos aquí para el barrio Los Pozos, claro que sí, vamos para el barrio Los Pozos ahora mis amigos, saludo para usted y algún suscriptor de este barrio Los Pozos, como te estaba diciendo, fíjense que las personas, la verdad de las cosas, acá en Chirilagua, gracias a Dios, no se ha dado ningún caso de COVID-19, si ustedes ven todas estas casas están cerradas mis amigos, si habitan personas, claro que sí, familias, más despacio Jairito, más despacio, dale, sí, dale, y pues las personas mejor pues deciden quedarse en casita para no pues verse afectadas por esto, así que, así luce un domingo acá en la ciudad de Chirilagua, claro que sí, un domingo que Dios nos está regalando y aprovechamos pues en llevar estas imágenes a todos ustedes, este es el barrio San Antonio conocido como Los Pozos, más despacio Jairito, vamos a ir ahí un poquito más despacito, no sé, me gusta esto del barrio Los Pozos, miren los jardines, los jardines se venían tan bonitos, pero tan tan bonitos, pues siempre dan ese toque, este es el barrio Los Pozos mis amigos, San Antonio número 1, vamos a pasar también allá por el San Antonio número 2, Jairito, ¿qué te parece de esto? No pues, aquí nomás, tirándoles un video más para todos los escritores de cómo lucen las calles de Chirilagua, y pues, viendo aquí dando un vueltín, dijo que, dando una vuelta, dando una vuelta, dando una vueltita, pero la ves aprovechando en llevar estas tomas a ustedes, hombre, claro que sí, este es el barrio San Antonio, personas de gente trabajadora, personas que se dedican a la ganadería, ¿qué les puedo decir? Muy bonito, miren eso amigos, miren eso, qué lindo, miren eso, miren eso, qué lindo, quieren ver un saludo a nuestros amigos que están allá en el área de Chirilagua, en el área de Virginia, tengo bastantes suscriptores del área de Virginia, que bueno mis amigos, siempre te invito a que te suscribas al canal de Chino TV, para que puedas disfrutar de estos videos también, claro que sí, saludos a esas personas que están ahí, pues, en el área de Virginia, Washington, todos esos lugares hombre, todos esos lugares, y donde quiera que estén viendo el Chino TV, de cualquier parte del mundo, un saludo a usted, sí hombre, a usted, que lo va a estar viendo, ¿qué? a través de una tablet, a través de su móvil, o a través de una Smart TV, qué bueno, qué bueno, me alegro, esperando que lo disfruten con su familia, ay, qué bonita de acá, dale, 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 de lujo papá, sabe, sabe a la música, no es buena onda, no es buena onda el fotito, este, sí, ah, restaurant terreras, está cerrado, ay, master, muy helado, sí, aunque te he ido por aquí, fíjate, porque para bajar, para allá abajo, queremos ir al barrio, a las brisas de oriente, a las brisas de oriente, mis amigos, brisas de oriente, bueno, y por cierto, este servidor, es nacido en ese barrio, brisas de oriente, mejor conocido como la loma, yo, claro que sí, papá, qué, 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 por aquí lo vamos a ir, vean nada más, qué chulada, miren esto, miren esto, no, oye, estas arterias, amigos, si están, una chulada, completamente, esto es una chulada, una belleza, completamente, esto es, parte del roble, y, nos dirigimos aquí, para brisas de oriente, y así le pusieron, a este barrio, mejor conocido, como la loma, claro que sí, aquí estamos ya, en este barrio, brisas de oriente, saludos, hombre, para algún suscriptor, que sea de este barrio, un saludo para ustedes, que va a estar bien, este video, mira que original, y aquí andamos, muy bonito, aquí por cierto, también, quieren ver un saludo, también para, Itcho, a los Estados Unidos, su familia, hey, por ahí pasamos, ahí pasamos, por ahí pasamos cerca, dale para allá, así que, saludos, para algún suscriptor, que sea de este barrio, muy bonito, hombre, claro que sí, bebo, bebo, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho, es una maravilla, de casa, Lujo Lujo Hermosa hasta acá Chulada Ay hombre saludo Para el dueño de la casa Algún tío dijo que ¿Cómo fue? Ay hombre Los vamos a dar una vuelta por la plaza Vamos Estamos en el centro Cuidado con las personas Airo no las vas a atropellar Es peligroso Como estas cruzando Si de chuladas andamos hablando Master y de chuladas andamos hablando Miren 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 No le para sigue Sigue Este es belleza hombre Aquí en Chirilagua Aquí en Chirilagua mis amigos Miren amigos en serio Así luce la plaza pública El corazón de la ciudad de Chirilagua Así luce miren a esta hora del mediodía Miren Hoy día es domingo papá Miren No hay ni un alma Ni vendedora Ni nada amigo Solo ni acata que tiene las tortillas Ay caral La rebusca siempre del día a día No hay de otra No Chulada esta la chayita güeya La chayita güeya loca Ay como Dale por acá Plaza Cristal Deshabitada completamente Todo Que huele Vamos a ir despacio porque hay mucho tráfico Vale